Venimos juntas y organizadas a marchar, a marchar, a marchar, char, char Somos las nietas de aquellas brujas que no pudiste quemar Mauricio Macri, salimos todas a luchar, a luchar, a luchar, char, char Este es mi cuerpo y yo decido que el aborto se alega Este sistema que nos oprime caerá, caerá, caerá La importancia es que se tiene que cumplir nuestro derecho de que cada mujer pueda seguir sobre su cuerpo y si quiera abortar o no es su propia decisión, que nada, que tiene que ser legal Se está cerrando el debate en el Congreso, ¿qué esperas que vaya a suceder el 13 de junio? Y bueno, espero que se haga, que se legalice, pero bueno, faltan unos 29 creo diputados todavía por votar, así que bueno, tenemos la esperanza, pero bueno, por eso estamos acá para que no se olviden de que acá está la resistencia feminista y que acá vamos a estar luchando por el aborto legal, seguro el artito ahora y siempre Y la verdad que estamos a favor de la legalización y despenalización del aborto Es una lucha que venimos con, yo soy de Neuquén, con las compañeras de Mumalá Día a día la venimos luchando, preparándonos para el 4 de julio para que se legalice y que dejemos de morir, nos están matando en la clandestinidad estamos muriendo, cada vez somos más las que estamos muriendo así que para que sea aprobada la ley de aborto y la despenalización del aborto Es una falacia esto de que la ley que legalizaría y despenalizaría el aborto haría que las mujeres abortasen más En todos los países que se ha aprobado la ley han dejado de morir mujeres y han dejado de existir los abortos Así que hay mucha gente que piensa que la gente va a ocupar, las mujeres vamos a ocupar el tema de la legalización del aborto como un anticonceptivo cuando no es así Se reclama la legalización y despenalización del aborto pero también hay una pata fundamental en la ley que tiene que ver con la educación ¿Qué opinan sobre esto? Sobre educación sexual, que es súper importante, que se debe respetar en los colegios porque hay una ley y no siempre se respeta y a veces los temas que se dan no están bien dados y es algo que tiene que estar mejor regularizado por ahí ¿Desde tu experiencia has tenido educación sexual integral en el colegio o no? Hemos tenido talleres de educación sexual integral pero podrían haber sido mejores, haber sido más amplios no fueron todos los años eran por ahí muy básicos o ligados más a lo heteronormativo y no ampliaban mucho más que eso Y es muy importante porque esta lucha viene de hace años y estamos a muy poco de que se apruebe porque quiero creer que se va a aprobar así que nada, acá estamos apoyando muy contentas Están con toda la esperanza de que el 13 de junio diputados le digan sí a esta ley y sí, sí porque se están muriendo muchas mujeres y es hora de frenar esto esto no es un tema ni de religión, ni de economía es un tema a decidir sobre uno y a no tener maternidades forzadas Pienso que es importante porque miles de mujeres mueren en abortos clandestinos y es importante que se legalice para que deje de pasar esto ¿Es una cuestión de salud pública? Sí, por supuesto que es una cosa de salud pública ¿Y también un derecho que tiene la mujer? Es un derecho Yo veo muchos cambios, mucha gente que antes pensaba que estaba mal o por sus creencias religiosas se puso a pensar todo el tema y cambió de opinión porque se dio en cuenta que no es algo de religión ni es algo si está bien o está mal sino que hay que despenalizarlo porque es un tema de salud pública y pienso que, yo espero, además que se va a legalizar ¿Es un derecho que tienen las mujeres de decidir? Sí, obviamente Nosotros estamos contentas de que esto está donde tiene que estar que es en la Cámara de Diputados que es lo que siempre hemos trabajado y luchado para que esté en la Cámara de Diputados para la discusión ¿Cuál será el final? y es muy difícil decirlo porque va a ser todo muy ajustado si me pedís a mí personalmente una opinión yo digo que va a estar a favor nuestro pero no estoy segura esto es adelantarme a algo que no estamos muy seguras porque hay diputados que no han dicho ni sí ni no y esos son los que van a definir el proyecto cuál proyecto va a ganar en diputados Gracias